En la Asamblea, por ejemplo, nuestra Asamblea tiene 10 años de haberse declarado soberana y no obedece a la ley de transparencia. Nuestra Asamblea no publica su ejecución presupuestaria, no publica, en realidad no tiene transparencia de sus contratos de asesores, no tiene transparencia directa de su planilla, no tiene la transparencia directa de su propio presupuesto. Porque nosotros vemos lo que se prueba en la ley de la vigencia fiscal del año, pero no sabemos si no después los traslados de partidas que se hacen de forma secreta y nos enteramos de un año después. Y nos enteramos de unos cuantos. De unos cuantos. Porque nunca nos enteramos de todo, porque en realidad no hay transparencia en la información, o sea, no te cuentan todo. Y volviendo un poquito a lo que comentabas, en realidad... Y ya está con vosotros Raquel Robleda con responsabilidad social. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo va todo? No, no, no. Llevas toda la mañana aquí y yo asumo que hablando de todo lo que está pasando un poco, ¿no? Hoy nos acompaña una amiga de la casa, invitada, siempre anda por aquí con nosotros cuando hay determinados temas en el ambiente que son un poquito complicados y que sobre todo afectan a la transparencia que nos debería caracterizar. Olga de Valdía, buenos días. Buenos días, Raquel. Bienvenida. Gracias. Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Así es. Y Fundación Libertad Ciudadana. Así es. Esta vez sí. Ya me lo aprendí. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Estuve escuchando esta mañana. Hay dos temas importantes. Y bueno, yo quiero hablar de tres hoy. Pero sí, quiero empezar hablando de ese índice de transparencia legislativo que pone nuestra Asamblea una vez más en la mira. El segundo, bueno, tenemos que hablar del tema del momento, que son los auxilios económicos, pero no tanto los auxilios. Yo sé que hace mucho tiempo vienen persiguiendo el tema de la ley de la Contraloría y determinados cambios que se debieron haber hecho y que pueden haber sido el desencadenante para que estemos hablando de todo esto. Y luego un tercer tema, por supuesto, el ambiente, cómo está el tema electoral, cómo lo es y sobre todo seguir insistiendo mucho en ese voto informado y en esa transparencia que en estos 15 días deben tener las campañas, las asociaciones de la sociedad civil que nos pueden ayudar a tomar la mejor decisión por Panamá. Así que bienvenida y vamos a empezar con ese índice de transparencia legislativa que yo te escuchaba en la mañana y decías, bueno, en la forma tal vez hemos mejorado, pero el fondo sigue siendo una cuenta pendiente. Sí, gracias. Gracias. En primer lugar, invitaría a quien tenga a mano un celular o su laptop o su tableta a buscar el índice que está en www.libertadciudadana.org, que es el sitio web de Libertad Ciudadana. Cuando entran ahí hay un carrusel de imágenes en la parte de arriba, ahí pueden encontrar el índice, hacerle clic y llegar a él. O a través de la sección mediciones, buscar el índice que se llama el ILTL 2023, el índice latinoamericano de transparencia legislativa. Quizás comenzar por explicar qué es eso, qué es el índice. El índice es una metodología de medición basada en cuatro dimensiones con 364 preguntas distribuidas en 58 indicadores que se miden objetivamente en cuanto a cómo la Asamblea se regula a sí misma, o sea, la teoría y la práctica, por así decirlo, y está basado en los mejores estándares de transparencia a nivel internacional, es decir, mejores prácticas. Por darte un ejemplo, ¿qué es una mejor práctica de transparencia? Un Senado, Congreso o Parlamento, cuyos legisladores, diputados o parlamentarios, como quiera que se llama, aquí se llama Asamblea Nacional y Diputados, lleven un registro de las reuniones que tienen y con quién las tienen, sobre todo cuando se trata de afectar a través de las leyes sectores de la empresa privada, lo que en otros lugares se llama lobbying, en español le dicen cabildeo. En los parlamentos serios hay un registro de cabildeo, el diputado se debe a su electorado y debe poder con total transparencia decir si se reunió, con quién se reunió, para qué se reunió, otro tema allí muy combinado a cabildeo. Inclusive hay leyes de cabildeo y hay leyes que regulan la actividad dentro de un Congreso, cosa que nosotros no tenemos. Te doy un ejemplo, Google recibió una multa de un billón de dólares y un año de no poder reunirse con ningún parlamentario de la Unión Europea hace dos años por exceso de cabildeo y de tratar de manipular las leyes de acceso en línea y otras cosas en la comunidad de la Unión Europea. En la Unión Europea. Buscando ventajas sobre sus competidores y al final es un tema que no parece relacionado, pero está muy relacionado a la libre empresa, a tener un campo nivelado de juego para que todo el que interviene en un sector económico pueda competir en condiciones de igualdad y no con ventajas y que grupos económicos específicos ganen ventajas a través de manipular a los diputados. Lo mismo los registros de regalos, lo mismo, por ejemplo, una buena práctica que en Panamá no hay es que los diputados deben rendir, deben hacer rendición de cuentas de su gestión. En Panamá eso no es obligatorio para los diputados porque no está contenido en el reglamento interno y tenemos algunos diputados que a lo largo de los años lo han hecho, pero de manera voluntaria. Entonces, en el índice puedes entrar a ver las cuatro dimensiones. Entonces, resulta que Panamá ha logrado estar en el índice y tener la medición, que lo hemos hecho desde la Fundación Libertad Ciudadana. Este es el sexto índice, pero nosotros logramos entrar en el del 16, haciendo la investigación en el 20 y ahora en el del 23. Me preguntarás por qué en los otros no, porque no teníamos los recursos ni estábamos preparados para hacer la investigación. Esto requiere tiempo, esfuerzo, personas, accesos a la información pública, análisis. Y alguien me preguntó esta mañana, pero ¿para qué tanta cosa si ya sabemos que la asamblea? Entonces, le digo yo, porque si no tenemos el diagnóstico hecho de qué es lo que falta, no tampoco tenemos el camino de cómo lo vamos a cambiar. Entonces, lo que tiene el índice, que creo que es lo más valioso, es que allí mismo, en el propio diagnóstico, está la hoja de ruta para el cambio. Por ejemplo, si entras a ver la dimensión donde mejor nos calificaron, que es la dimensión normativa. Es decir, cuántas leyes tenemos pasadas, que son las que están destinadas supuestamente a garantizar transparencia. Eso fue lo que me llamó la atención y te escuché perfectamente. Tenemos todas las leyes. No todas, pero tenemos muchas. Pero tenemos muchas. Pero que no se aplican. La realidad es que no se aplican. Y yo siento que lo que nos hace falta es voluntad política y, bueno, muchas otras cosas. Pero sobre todo voluntad política de decir, oye, realmente el marco legal está, el marco regulatorio está, pero tenemos que cambiar la forma de actuación. En la asamblea, por ejemplo, nuestra asamblea tiene 10 años de haberse declarado soberana y no obedece a la ley de transparencia. Nuestra asamblea no publica su ejecución presupuestaria. No publica, en realidad, no tiene transparencia de sus contratos de asesores. No tiene transparencia directa de su planilla. No tiene la transparencia directa de su propio presupuesto. Porque nosotros vemos lo que se aprueba en la ley de la vigencia fiscal del año, pero no sabemos si no después los traslados de partidas que se hacen de forma secreta y nos enteramos de un año después. Y nos enteramos de unos cuantos. De unos cuantos. Porque nunca nos enteramos de todo. Porque en realidad no hay transparencia en la información. O sea, no te cuentan todo. Y volviendo un poquito a lo que comentabas, en realidad, sí, diagnósticos sobre las leyes de transparencia probablemente tenemos porque ustedes le dan seguimiento. Pero realmente la asamblea sabe cuántas leyes tiene este país y a qué sectores corresponden. Yo creo que hay un factor que descubrimos, no en esta investigación, pero lo descubrimos en la investigación anterior, el reporte Sancus, que hicimos sobre el rol de fiscalización y control de la asamblea. La constitución le da a la asamblea un rol específico de fiscalización y control de los otros poderes del Estado y de los fondos públicos. El año pasado hicimos esa investigación, también está en libertadciudadana.org. Vayan a buscarla y bájenla. Tenemos ahí la investigación completa, un reporte ejecutivo y unas recomendaciones. Ahí nosotros pudimos comprobar que efectivamente un problema importante que se da es que no hay seguimiento a las leyes que pasan. Además de pasar leyes sobre sectores que ya están regulados. Y normalmente cuando tú ves ese fenómeno, es que hay un grupo de diputados o un diputado que fue permeable al interés económico de alguien que quiere que cambie la ley del sector. Entonces estas son cosas que son bien importantes a mirar porque al final del día los diputados tienen un deber de representación del electorado súper directo y que en realidad no están cumpliendo. Y yo creo que cuando nosotros vemos el problema que representa ese modo de gestionarse de la asamblea que es muy opaco y que tiene mucho de las deficiencias son por ausencia de regulación en su reglamento interno para generar esa discrecionalidad, eso yo creo que es parte de lo que alimenta esa decepción generalizada que tiene la ciudadanía en general con la democracia. Y no solo eso, yo te pregunto, o sea, ¿cómo hacemos? Porque yo veo diputados que en vez de estar preocupados por profundizar en todas estas leyes que tenemos, que es lo que nos hace falta hacia donde vamos y dejar de estar haciendo leyes porque surgió un tema repentino, porque no debería ser de esa manera. Yo veo diputados preocupados por tapar un hueco en la calle o veo diputados preocupados por construir una cancha deportiva que, ojo, yo no estoy diciendo que no se tengan que construir porque, digo, intervención comunitaria y trabajo comunitario es importantísimo, pero no es la labor de la asamblea. Y creo que tenemos que hacer muchísima docencia allí también. Docencia y un cambio de los mecanismos clientelares que gobiernan la gestión principalmente de los partidos políticos. O sea, tenemos un problema en el sistema político, en el sistema de representación, en el sistema de elección y en el sistema de cómo los partidos políticos han dejado de ser colectivos que puedan materializar en el imaginario social los deseos de cómo queremos ser gobernados y se han convertido en agencias de empleo y en agencias, grandes agencias de empleo y agencias de corretaje de dinero discrecional. Eso, y de recursos humanos, o sea, nombraderas de gente que, Dios mío. Entonces, eso tiñe completamente cómo el funcionario, especialmente el de elección, que tiene un deber más allá de eso, maneja su gestión. Y no podemos, perdón, nada más para terminar, no podemos soslayar que cuando un diputado está actuando de esa forma, está, de alguna manera, haciendo funciones que son de las autoridades locales y comunitarias. Pero es que partimos con un problema de origen. El diputado sale de un partido político o de una contienda electoral, por ser independiente. Pero al final, la mayor parte son de partidos políticos. Los partidos políticos reciben fondos públicos del Estado panameño a través del subsidio electoral, del cual el 30% es obligatorio hacerlo de formación política. Ni el 30% obligatorio de formación política, ni el resto es transparentado adecuadamente. Yo no sé en qué se gastan. Yo no sé en qué el partido, porque el partido recibe la plata, pero en esos partidos uno se va enterando de que hay gente nombrada con 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares. Y que no están haciendo nada. Y que ni siquiera van al partido. Cinco años. Porque ese es el punto. A ver, por eso decíamos, la fábrica de empleos, perfecta. Todo el tema público se ha convertido en la agencia y el mismo partido político. Pero es que ni siquiera se están ejecutando proyectos. Están contratando gente. ¿Para qué? Porque si me dices, bueno, los estás contratando, pero están trabajando, están desarrollando esto, aquello, pero es que no se ve. Pero la única forma de saberlo es que sean transparentes. Entonces, la forma en la que se gastan esos fondos. Si tú vas a nombrar, por supuesto, pero si tú vas a nombrar personas que no tienen un proyecto, que no van a desarrollar nada, obviamente viene la parte de ocultar, porque no tienes nada para transparentar. O sea, solamente el contrato. Y todo el mundo te va a criticar por el contrato. Si antes de ser diputado trabajas así, cuando seas diputado, ¿qué podemos esperar? A presentar. Pero bueno, el tema es, el 5 de mayo hay que cambiar. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué debemos hacer para poder esperar un cambio? En base al índice y lo que arroja, cuando uno ve los indicadores, que tenemos el índice y tenemos un resumen para Panamá en el sitio web, perfectamente descargable, en forma de PDF, para estudiarlo, para usarlo. Nosotros hemos priorizado un número de acciones que le estamos pidiendo a los candidatos a diputados a través de un compromiso por una asamblea transparente que se adhieran a este compromiso. El compromiso está en nuestro sitio web también. Lo estamos haciendo conjuntamente la Fundación Espacio Cívico, que es nuestra ONG hermana en estos quehaceres y Fundación Libertad Ciudadana. Tenemos este compromiso que le estamos pidiendo a los candidatos a diputados que tienen la transparencia y la anticorrupción en su plataforma, que están pidiendo votos, diciendo nosotros vamos a llevar el cambio, para darles, como quien dice, una pequeña hoja de ruta de lo que ya el índice arroja, que deben ser cambios prioritarios. Eso también lo tenemos, ese compromiso lo tenemos en el sitio web. Y si quien nos oye es candidato, lo invito a que lo revisen, porque cuando un candidato logra los votos y entra a la Asamblea y entra por primera vez, navegar el monstruo por dentro, esto de Jonasa dentro de la ballena, ¿para qué te cuento? Entonces, esa ha sido mi observación, acompañando a diputados que llevan la transparencia dentro de su gestión, en esta administración y la anterior, es ver cómo ese trabajo requiere un consenso de mayorías. Que requerir un consenso de mayorías, por ejemplo, es una de las funciones principales de una Asamblea dentro de lo que es una democracia. Pero, ¿cómo logras esos consensos de mayoría si tienes bloques completos de diputados que tienen mitad más una? Y lo que parece ser su única motivación es generar prebendas y ventajas en lugar de pensar en el bien común y la gente que lo eligió. Entonces, tenemos una lista priorizada de esos cambios que hay que ver en el Rory, porque la verdad, Raquel, es que el cambio que queremos ver en la Asamblea es el reglamento, pero eso solamente lo pueden hacer los propios diputados. Es decir, si mantenemos el orden constitucional que tenemos y la democracia y la institucionalidad, tenemos que saber que ese cambio tiene que hacerse por dentro, con diputados que tengan el valor y la integridad de decir esta Asamblea puede tener otra forma de gestión, puede rendir cuentas y puede ser transparente. Y eso solo lo vamos a lograr eligiendo gente que en su plataforma tenga ese compromiso con la integridad. Y si se adhieren a ese compromiso de integridad, ¿a qué se comprometen? Digo, más como algunos detalles de esa reforma que tendríamos que aspirar a tener dentro de la Asamblea. Lo que hemos puesto en el compromiso es algunos puntos que mejoran el entorno de transparencia en el país y unos que son dentro del Rory. Entre los que mejoran el entorno de transparencia del país, hemos puesto la derogación de la ley 351 del 2022 de la Contraloría, que nos bajó el estándar de fiscalización y control y rendición de cuentas de los fondos públicos. Ahora mismo estamos con una institución que pareciera haber renunciado a su función. ¿Pareciera? No, renunció. Renunció. Hace rato renunció. Es una institución que emite, bueno, ya ni siquiera emite cheques porque no se hace cheques. Ahorita hablamos de eso. Termina con este punto y vamos al cambio. Bueno, rapido. Revisar las tipologías y las penas de los delitos contra la administración pública y el blanqueo de capitales, que son una broma. Fortalecer la ley de transparencia en lugar de debilitarla, fortalecerla. Sí, que eso fue una lucha tremenda porque los cambios no eran los más adecuados. Implementar leyes anticorrupción como la de protección de denunciantes por actos de corrupción. Realizar las reformas necesarias para que los diputados hagan declaración patrimonial de manera obligatoria y que la declaración de intereses sea pública y no secreta. Establecer políticas para limitar la concentración de manejo de fondo discrecional entre los diputados y los municipios. Y dentro del RORI mismo tenemos recomendaciones prioritarias que van con los temas administrativos, la arbitrariedad y el clientelismo en el nombramiento de los funcionarios y las planillas. Establecer la votación de los diputados siempre abierta, inmediata, electrónica. Crear mejores mecanismos de participación ciudadana. Prohibir que la comisión de presupuestos sesione en secreto y que sus actas sean secretas. Desde julio del 22, el diputado presidente de la comisión ha decidido que las actas son secretas. No las puedes ubicar. A diferencia de todas las actas de las otras comisiones. Deberían estar publicadas en la página web de la asamblea para que todo el mundo las vea. Y así una serie de cambios que parecen lógicos pero no son lógicos porque no están en el RORI. Entonces ellos actúan con una discrecionalidad que por diseño no contiene el reglamento y lo que hay que hacer es cambiar ese reglamento para que comience un cambio de gestión hacia la rendición de cuenta formal. Pero somos conscientes de que para lograr ese cambio de reglamento tenemos que lograr un gran cambio en la asamblea porque los que están si no lo han hecho no lo van a hacer. Bueno, yo estaba y te digo que lo viví de primera mano en septiembre y octubre del año 19 cuando esta asamblea este grupo entró por primera vez Juan Diego Vázquez propuso cambios al RORI y en la comisión de gobierno y yo estaba ahí cuando la comisión votó son nueve miembros y la comisión votó ocho en contra y un voto a favor que era el mismo voto a favor de los cambios en el RORI y el proyecto se planchó. Total. Es que ese es el tema lo que hace falta es mucha voluntad política. Y todos esos miembros de la comisión que eran mixtos ahí había gente del Molirena ahí había gente del CD ahí había gente del Panameñismo y del PRD todos dijeron que no porque el cambio de alguna manera les quitaba prebendas y les quitaba ventajas. Entonces un tema importante de los partidos políticos en lo que mencionabas es que no solamente nos pasa este problema del clientelismo del partido sino que en el diseño democrático la oposición que deben hacer los partidos políticos en las bancadas de oposición en una asamblea es esencial para la democracia entonces ¿qué pasa? Que al ellos no hacer oposición sino que estar todo el tiempo en colusión en complicidad pensando es que cuando yo llego al poder entonces yo gozo de esto entonces eso también está creando una erosión en el apego a la democracia en la ciudadanía panameña que no ve que es un modelo que de verdad le sirve. Y estamos afectando muchísimo la institucionalidad Siempre me doy cuenta cómo va a ser el gobierno por esto yo hablé con los tipos que diseñaron la cinta costera el que diseñó la cinta costera diseñó iba a haber seis carriles en la avenida Balboa y cuatro para circulación en la cinta costera el gobierno después de creo que fue el de Martinelli decidió que para poder salir rápido de San Felipe los carros del gobierno o sea los tres, cuatro que podían salir el último paño se iba a usar para buses el famoso carril bus para buses y para no sé qué otra cosa y los carros del gobierno para justificarlo han pasado tres gobiernos desde que se está mal utilizando el diseño original o sea es como un carro si tú modificas un carro lo más seguro es que se dañe algo pase porque el diseño está hecho para que funcione así lo mismo la vía por eso la gente no entiende el tranque se los presento tienes un carril que debe estar funcionando y la única justificación para mantenerlo es que yo paso más rápido porque trabajo en San Felipe porque soy mi parte del gobierno entonces si no cambian una cosa que es tan sencilla que van a ser cambios drásticos dentro de la cosa pública siempre buscando el camino más fácil que no siempre es el más conveniente para el bien común pero ese es el tema entonces cómo lo cambiamos ese es el desafío un presidente y un ministro de la presidencia que es incapaz de cambiar eso y ponerlo yo no estoy diciendo que tiene que hacer algo nuevo sino ponerlo como debía estar no son cambios radicales no 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 son cambios coherentes que requieren de un poquito de voluntad pero sí el problema es que también requieren de poner intereses y nadie quiere deponer su comodidad y sus intereses por los demás Raquel ya estuvo la planilla del estado en la página del portal de transparencia de la defensoría del pueblo y qué pasó se hizo al revés tenemos que ir al cambio tenemos que ir al cambio y venimos bueno estamos de vuelta aquí Guillermo Olga en responsabilidad social nos acompaña Olga de Ubaldía estamos hablando de temas de transparencia ella es transparencia internacional capítulo de Panamá Fundación Libertad Ciudadana y nos acompaña hoy y hemos estado hablando de varios temas de varios temas que nos ocupan a todos y que son importantes porque la transparencia es relevante quiero ir a un proyecto que están trabajando ahora Olga para el voto informado sobre todo con los jóvenes cuéntanos un poquito porque aquí hemos estado todo el mes hablando de voto informado a mí me parece súper importante no es que le vamos a decir a la gente por quién votar o por quién no votar pero creo que es un trabajo importante que a nivel de sociedad tenemos que hacer bueno muchas gracias la verdad que ese es un proyecto al que le hemos metido alma, corazón, vida, recursos ilusión cantidad de gente ha donado su tiempo porque hemos generado una plataforma que se llama academia.libertaciudadana.org también vayan al sitio web donde tenemos dos módulos de formación para jóvenes de 18 a 30 años aunque nos está pasando en múltiples ocasiones ya nos ha pasado gente escribiendo que se quieren matricular aunque no están en el grupo en el grupo etario que estamos tratando de que sea nuestro nuestro target el foco nuestro enfoque ahí estamos generando dos módulos de formación el primero le hemos llamado defensa de la democracia que tiene tres sub módulos que hablan sobre el modelo democrático las libertades fundamentales que es la libertad de expresión que es la libertad de prensa que es la libertad de reunión que es la libertad del voto es decir una serie de derechos que asumimos pero que si algo nos enseña la historia es que ningún derecho está intocable o consagrado la verdad es que de un plumazo en cualquier momento cualquier sistema te quita un derecho y el que generalmente atacan primero es a la libertad de expresión y la libertad de prensa porque es justo el derecho que se necesita para defender los demás entonces el nivel de prioridad o de jerarquía de los derechos realmente el derecho a la libertad y la libertad de prensa dentro del derecho a la libertad de expresión realmente tiene un punto que no se puede exagerar y por eso es que vemos constantemente ataques velados de una forma u otra regulaciones que tratan de evitarlo el hostigamiento judicial etcétera etcétera también hablamos ahí de la participación ciudadana y hablamos también de temas como la equidad en este en este módulo que además hemos tenido la buena fortuna de que un número plural de personas profesionales que trabajan en Panamá y que tienen una vida íntegra que además de dar la clase dan ejemplo de integridad nos han donado su tiempo para poder armar el módulo entre ellos Carlos Gasnell Carlos Barzallo Julia de Santis una serie de personas profesionales que crearon los videos y ahí tenemos la interacción con los jóvenes el segundo módulo de formación es un módulo que hemos creado gracias a una donación de la Fundación Avina que se llama Lucha contra la Desinformación Política y ahí estamos generando una conciencia crítica ante la desinformación que viene por vía de los medios que tienen distintos objetivos el principal normalmente manipular el voto a través de informaciones falsas entonces ¿por qué estamos apostando a los jóvenes? porque creo que es de todos sabidos el tema de que en esta elección el padrón electoral de 18 a 30 años es 29.3% del padrón electoral cuando lo sumas de 30 a 40 estamos hablando de 18 a 40 años todo el mundo menos de 40 años es joven oficialmente oficialmente joven qué lástima que ya superamos el año ¿qué pasa con ese grupo? ese grupo representa casi el 45% del padrón electoral es la gente que puede determinar con su voto hacia dónde van las políticas públicas y al mismo tiempo es la gente que el Estado especialmente a los jóvenes de 18 a 30 años les está respondiendo menos en el tema de las oportunidades de trabajo las oportunidades de educación efectiva para la búsqueda en el mundo laboral y lo que ya sabemos de que tenemos además una deserción escolar en el sector público importante entre cuarto y quinto año estamos tratando de generar esa información y esa formación del pensamiento crítico para que ese votante joven al momento de ejercer su voto realmente pueda ver todas esas ofertas y la trayectoria de cada candidato sus ejecutorias anteriores y puedan ejercer un voto informado en línea con lo que estás diciendo Olga yo quisiera aprovechar para invitar a todos los jóvenes a que piensen y reflexionen no estamos hablando solamente del voto para presidente el voto para presidente es el que más suena y resuena porque al final pues tenemos un sistema presidencialista de gobierno y todos estamos muy ocupados de quién va a ser la cabeza y quién va a liderar ese gobierno pero debajo de ese presidente hay un montón de votos que hay que aportar son cuatro específicamente presidente diputado representante de corregimiento y alcalde entonces si te pones a ver hay tres votos el de presidente es uno hay tres votos que tenemos que reflexionarlos de la misma manera que vamos a reflexionar el voto de ese líder y de ese presidente y yo siento Olga que no estamos siendo conscientes y por eso hablábamos antes también de la asamblea y de todas estas deficiencias y desafíos que tenemos con el sistema parlamentario con el sistema legislativo porque es tanto o más importante que el de presidente en una democracia o sí o sí porque porque bueno el diseño constitucional nuestro por más que nos quejemos de la constitución y por más que cada lunes y martes aquí se hable de reformar la constitución en toda su forma entonces entramos al debate del cómo y ahí nos quedamos además ahí nos quedamos trancados pero la realidad es que nuestro diseño constitucional sí tiene los pesos y balances los contrapesos que debe hacer un poder sobre el otro pero un peso importantísimo especialmente en la era digital es una ciudadanía que participe a través de imaginar un modelo democrático de democracia participativa no sólo representativa tirar un voto o emitir un voto cada cinco años y que tú me representes no es un cheque en blanco y la ciudadanía especialmente los jóvenes ojalá puedan empoderarse para hacer esa exigencia de rendición de cuentas para hacer la exigencia de las políticas públicas que quieren ver y que les afectan que su opinión además sea tomada en cuenta para el desarrollo de esas políticas porque lo vemos a diario en Panamá con él porque vivimos también vivimos en la realidad de la desigualdad ya sabemos que somos el tercer país más desigual de la región y de la religión más desigual del mundo porque América Latina es la mayor desigualdad y eso para el que mira eso genera un fenómeno terrible que es que esa desigualdad a todas esas personas que están viviendo bajo la línea de la pobreza multidimensional que es 40% de la población no tienen voz tienen muy poca voz tienen muy poca voz muy poca representación muy poca agencia es decir capacidad de autogestión y cuando tú ves que cierran una calle por allá ya ese es el momento cumbre porque no ha habido la capacidad de hacer la exigencia de rendición de cuentas entonces eso invisibiliza y puede caer uno en esta terrible mentira colectiva de que el país son las torres de vidrio que estoy viendo desde la ventana de que el país es los restaurantes de moda y ese no es el país no ese no es el país el país mayoritario no está ahí donde están los restaurantes de moda y yo creo que ahí eso nos lleva al siguiente punto y al siguiente voto que es el representante de corregimiento así es que es importantísimo para poder empezar a cambiar todo este modelo de participación que en algunos lugares se practica pero que es prácticamente inexistente porque los líderes comunitarios son los que realmente le dan visibilidad a esa población que está totalmente relegada y que no la escuchamos porque no le damos la apertura para que participe y hay que exigirle al representante nuevamente que haga el trabajo bajo los términos de la ley de participación ciudadana ¿por qué? porque ahí entra lo que estabas mencionando de todo el cuadro clientelar de los partidos políticos cuando tú tienes un diputado que está usurpando las funciones del corregidor o las funciones del representante de corregimiento perdón no el corregidor del representante de corregimiento y del alcalde que está usurpando esas funciones ahí lo que estamos viendo es un mecanismo completamente clientelar total entonces ¿qué hace ese mecanismo clientelar? que no está respondiendo al votante que eligió al diputado pero tampoco al votante que eligió a las autoridades locales que deben tener una serie de mecanismos de consulta ahora hemos visto cosas en esta administración que realmente el propio alcalde de la ciudad de Panamá creando creando o simulando consultas ciudadanas lo que parece lo que parece ser una simulación que fue un caso específico de una consulta con 32 personas en Calidonia de las cuales tres trabajaban en la alcaldía y firmaron la hoja y con esa consulta de 32 personas decidir que iban a intervenir el área común de la cinta y que iban a crear un mercado nuevo iban a meter un centro comercial iban a o sea era una cosa que realmente en ese caso nosotros pusimos un incidente ante la procuraduría de la administración que dijo bueno ellos pueden hacer hasta cierto punto porque ellos ven la ética de los funcionarios y de allí salió nada más una nota dirigida a la gobernación pidiendo que la gobernación abriera una investigación y ahí murió cerraron nunca procedió igual que si echamos para atrás antes de la pandemia cuando se pretendían levantar todo el malecón para hacer una playa que tiene o sea a ver experiencias previas y yo estuve vinculada a ese proyecto si tú quitas los exblocks inundas parte de la ciudad claro tú no puedes eso es un claro claro eso es un dique de contención del mar claro claro entonces a qué hora se me ocurre a dónde voy con ese punto la playa o el fin es irrelevante el tema es el medio o sea cómo yo investigo y cómo realmente planifico y cómo decido cuáles son los proyectos que le convienen a la ciudad es porque la playa se va a ver bonita cuando no hemos terminado el saneamiento de la ciudad de la bahía de Panamá sí y eso en la ciudad de Panamá que es el municipio más grande con más dinero ahí tú ves por ejemplo todo el tema de la planilla clientelar que se ha desarrollado dentro de la alcaldía muy poca o casi ninguna una rendición de cuentas y que necesitamos una ciudadanía más activa que logre generar y lo que queremos hacer con el proyecto o estamos haciendo con el proyecto de voto joven informado nuevamente www.academia.libertadciudadana.org por favor entren la formación es gratuita asincrónica en el tiempo del joven y estamos teniendo además actividades presenciales para los jóvenes que van terminando los módulos precisamente para generar esa formación de formadores y que ellos mismos lleven el mensaje de cambio en su comunidad creo que es muy importante entender también que los jóvenes tienen sus propios códigos sus propios prioridades que tienen nuestros jóvenes tienen muchísimos valores pero son tan distintos a los nuestros que nos cuesta trabajo entenderlo creo que además no hemos profundizado totalmente el fenómeno que vivimos en octubre y noviembre que ellos pueden ser una fuerza de cambio importantísima si pero hay que hay que ponerse también hay que generar empatía y ponerse del lado de ellos y entender también y eso pasa en todas las comunidades yo la experiencia que tengo de intervención comunitaria nosotros llegamos a los lugares hablamos mucho de participación ciudadana y de trabajar con los líderes comunitarios pero entonces llegamos con los proyectos diseñados y armados aquí está el proyecto esto es lo que vamos a hacer y nunca hemos hecho una consulta a conciencia y créeme que si la hacemos nos sorprenderíamos del resultado porque a mí me ha tocado vivirlo llegar y decirle a la gente oye pero que es lo que quieres y me decían muchos no es que lo que te vas a lo que te van a pedir es más de lo mismo es plata es no sé qué no no necesariamente sorprende muchísimo la respuesta que te dan en las comunidades te piden formación te piden una serie de temas pero tú tienes que preocuparte por las necesidades de la gente para eso son las consultas y a partir de las consultas tú diseñas los proyectos y yo siento que eso se ha perdido exactamente igual que en la asamblea antes tú mirabas las gradas y había cualquier cantidad de gente sentada allí porque la gente quería participar la gente quería estar después de un tiempo se dieron cuenta de que la participación no estaba siendo considerada no se tomaba en cuenta y por lo tanto dejan de ir eso es es una hay una matriz que tiene que ver con el tema de la corrupción cómo impacta la sensación del ciudadano de que realmente puede generar un cambio cómo eso cuando es sistémico en el ciudadano en lugar de generar el deseo de la acción lo que trae es la apatía de la derrota total y entonces permite abre la puerta por ejemplo a los líderes populistas a los líderes mesiánicos a ese a ese vocabulario y ese mensaje que dice vota por mí que yo voy a acabar con todo que en realidad es un autoritarismo prometido porque en el acabar con todo va a acabar con la con todas las libertades o cuando yo llegue la asamblea y la corte van a hacer esto y quien le dijo al presidente de la república que él está para mandar a la asamblea y a la corte a mí me sorprende cuando yo escucho eso si yo yo creo que también nosotros tenemos parece mentira han pasado 30 años pero tenemos o más de 30 años verdad desde la invasión desde la invasión ¿cuántos años han pasado? 89 a 2024 yo se ve como 30 y algo yo soy mala con las matemáticas pero ya lo voy a sacar si sacan la calculadora ¿qué pasa con eso? que a pesar de que hemos tenido tantos años desde la invasión y estamos en lo que sería la nueva república o la nueva democracia 35 años todavía nosotros tenemos discursos que son resabios de ese autoritarismo todavía tenemos poca tolerancia a que la democracia es el espacio donde debe haber muchas voces y se deben lograr consensos consensos acuerdos y el hecho de que tú tengas diversas voces no significa que el sistema no funciona significa que el sistema debe funcionar en su garantía para que hasta el último pueda tener su voz por supuesto que no va a garantizar igualdad de todas las condiciones pero si de la oportunidad de tener la voz y la participación entonces eso solo se logra respetando los controles y pesos que trae la constitución y cuando tú tienes un ejecutivo que está tratando y manipulando y controlando un poder sobre el otro ya sea con presupuesto ya sea con plata ya sea con presiones pues tenemos un golpe a la democracia y voy a hacer un círculo para llegar a la Contraloría porque sin entes de control independientes que de verdad generen la rendición de cuentas de parte de los demás poderes del Estado realmente es un golpe durísimo al Estado de Derecho por eso el tema de la Contraloría esta ley que se aprobaron en complicidad con el grupo de diputados que domina la Asamblea es otro nivel de impunidad es como una impunidad 2.0 a priori porque no los auditores de la Contraloría con esta ley quedan fuera de la justicia de cuentas ellos no tienen responsa tienen un fuero a diferencia de todos los más funcionarios del Estado no tienen ahora mismo parece la ley parece indicar que no tienen responsabilidad ni civil ni penal frente a sus acciones o comisiones o omisiones entonces ¿qué genera eso? un funcionario que si no audita que si no que si no lleva el control y no rinde cuentas pues no pasa nada yo tenemos que cerrar porque ya se nos acaba el programa prácticamente pero yo si quiero mandar un mensaje no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero yo siento que la democracia más allá de llamarlo o conocerlo como el mejor o peor sistema de gobierno que tú puedes tener tu propia opinión creo que te da la oportunidad de enmendar una equivocación cada cinco años tú vas y votas si sientes que te equivocaste tienes derecho a cambiar pero cuando se rompe ese proceso cuando se rompe esa dinámica y cuando tú tienes a alguien prometiendo que esa dinámica se podría romper y se podría alterar yo creo que eso ahí es donde está el peligro y esos son los mensajes que hay que atender y que hay que escuchar para poder tomar una decisión la decisión que consideremos más correcta en un momento como este que no es fácil tomarla no estoy diciendo que mañana nos vamos a despertar con la respuesta correcta no la hay probablemente pero si poder informarse entender quien me está prometiendo cosas que realmente se pueden cumplir que realmente tienen un medio no sé una posibilidad de ejecución no es que voy a elegir solamente por emoción yo quisiera pedirle a la gente que le ponga razón mucho raciocinio y mucho pensamiento y sobre todo que revises hacia atrás y reflexiones oye por quien he votado en el pasado que hicieron como me respondieron me equivoqué siento que me equivoqué o siento que lo hice bien y en base a eso también tomar una decisión y para eso hay que buscar fuentes de información y para eso hay que estar muy claro en que me puede dar cada uno yo no sé como lo ven ustedes siento que los debates todavía no llenan ese requisito yo quiero esperar que el miércoles me cambie la idea veo que se acabó el programa se nos acabó el tiempo así que tenemos que seguir hablando de eso la próxima semana le agradezco mucho deberíamos hablar de esto después que tengamos el resultado de la elección para pedir cosas en concreto claro muchísimas gracias por la oportunidad yo vuelvo nada más dejar la idea de que este compromiso por una asamblea transparente que está en nuestro sitio web a candidatos que se sumen y a los votantes que le pidan a su candidato que se sumen así es como una como una demostración de al menos una voluntad de hacer un cambio adentro de la asamblea por la transparencia la danza de millones que debe ser utilizada para el bien común debe parar 10 y 56 minutos de la mañana llega el decadécimo de Camerón ven al Hotel Royal de Camerón Panamá y vive la mejor experiencia al estilo todo incluido con All Inclusive Plus desde 90 dólares por persona por noche además si reservas del 11 al 17 de abril los niños hasta 6 años viajan gratis disfruta de la exclusividad a otro nivel con desayunos y almuerzos en restaurantes privados bebidas premium ilimitadas zonas de bar y piscinas exclusivas minibar con reposición diaria y mucho más llama ya al 821 11 validar fechas términos y condiciones en decameron.com oigan nos vamos muchísimas gracias nos vemos el próximo lunes nos vemos Raquel muchísimas gracias don Diego Hurtado soy Guillermo Ruiz pásenla bien